Estados Unidos muy pronto podría prohibir el paso de miles de migrantes solicitantes de asilo que lleguen a la frontera con México. Un plan revelado este martes por la administración Biden negará las citas para asilo en el puerto de entrada a quienes no hayan solicitado protección en otros países. Solamente serán aceptados aquellos que puedan probar que les negaron el asilo en otro país por el que pasaron. La regulación tendría una vigencia de dos años, pero podría extenderse y entraría en efecto el próximo 11 de mayo. Migrantes varados en la frontera dan cuenta de la odisea que viven con autoridades migratorias en México. La medida está sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de entrar en vigencia, pero ya varias organizaciones han criticado al presidente Biden por promover las restricciones de su antecesor Donald Trump, cuyas políticas similares fueron bloqueadas por tribunales federales. Si la directriz procede, la Unión Americana de Libertades Civiles planea demandar al gobierno. Si se implementa esta prohibición de asilo impuesta por el presidente Biden, la Unión Americana de Libertades Civiles va a detener esta acción ilegal, tal como lo hicimos bajo Trump y tuvimos éxito. Anticipamos que nos vamos a asegurar de que esta administración sepa que tiene que cumplir con la ley. Familias y adultos solos que lleguen a la frontera podrían ser rápidamente deportados y solamente menores sin acompañantes quedarían exentos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.